¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva video reacción aquí en el canal de José Ortiz. En esta ocasión vamos a reaccionar al señor Lefty SM junto al señor C.C.N. con un tema titulado Par de Dosis. Estoy seguro que el día de hoy ganó el Hip Hop porque se juntaron dos muy buenos exponentes de la escena. Si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Artista Emergente, si tú quieres utilizar Beats para poder distribuir y monetizar en todas tus plataformas pero no tienes suficiente capital, escríbeme por Instagram o en mi página de Facebook que tengo un paquete de 10 bits bajo licencia comercial por tan solo 500 pesitos mexicanos. Tú decides si empiezas a crecer en tu música o te estancas como los demás. Sin más que decir, vamos a comenzar con esto titulado Par de Dosis. Ok, esto se ve muy obviamente super mega similar a Rápidos y Furiosos. Vimos, el tema se titula Par de Dosis como ya lo mencionamos, pero hacen referencia a las letras, son similar, similar mucho a la fuente que utilizan en la película de Rápido y Furiosos. Y pues aquí están llegando como unas carreras ilegales, se ve que va a estar muy bueno también el visual. Y empezamos claramente con el señor Lefty. La chico estivo está en la casa cabrones. No ven que vengo envergado, llevo prisa. Alguien espera y desespera, no le pisa. No me gusta broma que no pinta. Es el lipstick, papá. Y pese a la chingada que me cargo un par de dosis. Me salí de la nada. Qué chulo bajo retumba, güey. No mames, está con madre. Me gustó muchísimo como retumba ese bajo. Entramos con un coro muy muy bueno del señor Lefty. Así como lo estamos viendo a Lefty en el aspecto de que están como haciendo algo similar a Rápido y Furiosos, podríamos decir que tenemos a nuestro Tiris Gibson mexicano. Este tipo de cambios de flow del señor Lefty dentro de sus temas a mí me gustan muchísimo porque no se mantienen monótonos. Entonces le dan un plus muy diferente tanto al tema como al mismo Lefty. O sea, lo hacen resaltar y diferenciarse de los demás dentro de la escena y eso es algo que me gusta muchísimo. Ahí tenemos al señor Zekan con rastas. Creo que es algo que nunca pude imaginar, llegar a pensar qué pasaría. Sin embargo, ahí lo tenemos al señor Zekan de rastas. Estoy ansioso por escuchar sus barras. Oye, es que neta, el bajito que está aquí presente dentro del coro. Bueno, está en toda la rola, pero está muy muy presente, lo siento muy presente en el coro. Está muy muy chingón. Chulos automóviles que utilizaron, un Audi, un Porsche, nada mal. Un tema muy bueno. Hablando obviamente de lo que les gusta consumir, etcétera, etcétera. De que van muy bien, nadie está al nivel de ellos. Bueno, es lo que mencionó el señor Lefty. Algo un poco similar a lo que ha hablado en otros temas. El visual me gusta mucho, mucho, mucho. Una película totalmente diferente que nunca esperé ver tampoco con el señor Lefty. Aquí va el señor Zekan, que por cierto lo fui a ver aquí en mi ciudad. Vino a Tulancingo y muy buen concierto. Vamos a escuchar al señor Zekan. Victoria Lefty SM. De su segunda carrera. Algo que acabo de ver, o sea, una similitud muy chingona entre los dos artistas. Es que los dos empezaron así, tranquilón, tranquilón, tranquilón. Y de momento para el siguiente compás, cuando entra la bataca, madres. Los dos soltaron su flow chingón que tienen. Y de nuevo, Zekan hace que el tema que está acá termine de estar hasta acá. O sea, está al 100 y lo eleva al 1000 con ese flowsote que él suelta. Que a mí lo personal me gusta muchísimo. Es lo que les digo, esos cambios que hacen los artistas de flow de momento. Hacen que el tema no sea tan monótono. De por sí ayuda mucho el beat. El beat no es monótono. Ahora la metes a ese tipo de flow. Todavía lo hace más cabrón. ¿Sí? Hace que se te quede más grabado en la mente. Y está muy chingo en ese aspecto. Ok, ahora le tocó dentro de la película, dentro del guión del video. Al señor Lefty. Al señor Lefty. Al señor Zekan. Cometió una carrera. Me gusta ese tipo de barras donde Zekan habla acerca de la envidia y todo ese rollo. Porque él a pesar de venir de barrio y todo ese rollo. Como él lo mencionó en sus temas. Logró sobresalir de eso. Y hoy se encuentra en una posición bastante, bastante buena. Victoria Zekan. Ya estamos por finalizar el tema. Es un tema muy bueno. Un beat bastante ponchado. Una muy buena película. Un muy buen guión. Algo diferente que jamás yo había visto dentro de la escena. Está chingón. Me gustó, me gustó. Vamos a terminarlo. Muy buen temazo, muy buen temazo. Vamos a terminarlo. Muy buenos vehículos los que utilizaron, güey. Tanto clásicos como nuevos. Nuevecitos. Último modelo. Chingón. Qué pinche tema tan más chingón. Sin duda alguna me gustó un chingo. No hay mucho que decir porque ya lo dije todo. Qué tema tan chingón. Sin duda alguna. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a seguirme en ellas, así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Artista emergente, recuerda, 10 bits por 500 pesos mexicanos, bajo licencia comercial para que puedas distribuir y monetizar. Haz la diferencia y no hagas que en un futuro tu carrera se estanque por hacer bits de uso libre. Sin más que decir, gente, esto es todo de mi parte. Gracias por los 1,300 suscriptores. Vamos por los 1,500. Yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!